A continuación, los 8 tops de los países más responsables con el medio ambiente. En el Día Mundial de la Tierra, el índice de desempeño ambiental basó su priorización en dos áreas. Primero, protección de la salud humana y la protección de los ecosistemas. Número 1. Finlandia. El gobierno finlandés firmó un compromiso social para lograr que la cantidad de carbono que se produce allí no exceda la capacidad de carga de la naturaleza para el año 2050. Según el EPI, se trata de una visión repleta de metas viables e indicadores medibles de desarrollo sostenible. Por otro lado, Finlandia tiene como objetivo consumir 38% de su energía total procedente de fuentes renovables para el año 2020. Finlandia ocupe el primer lugar en Europa y todo el mundo. Número 2. Nueva Zelanda. Líder en Asia. Allí se entiende el medio ambiente como uno de los elementos esenciales para su bienestar económico y social. El éxito de su gestión se basa en el continuo seguimiento a través del Ministerio de Medio Ambiente neozelandés que repasa la situación de elementos medioambientales como el aire, la atmósfera, la tierra, el agua, los océanos y la biodiversidad y los diferentes retos que se presentan ante las amenazas existentes. Se encuentra en la región del este de la Asia y del Pacífico. Número 3. Croacia. Al este de Europa, este país se coloca en el tope de los más avanzados en políticas ambientales. Su éxito se debe nuevamente a que cada cuatro años el gobierno emite un informe en conformidad con la Ley de Protección del Medio Ambiente. El documento se produce por la Agencia de Medio Ambiente de Croacia y está basado en indicadores que informan sobre los objetivos del plan ambiental y el avance para alcanzar esas metas. El informe incluye calidad de aire, agua, suelo, impacto al medioambiente y la salud. Número 4. Canadá a la vanguardia en políticas públicas. Este país figura como el más avanzado en políticas que favorecen al medioambiente en Norteamérica. Cuenta al menos con siete leyes y regulaciones federales que se implementa mediante un amplio programa de fiscalización y cumplimiento. También se promueve en la iniciativa de Green Government. Vancouver es la ciudad más ecológica del Canadá. Un 90% de su electricidad es producida a partir de fuentes renovables de energía, fundamentalmente recursos hidroeléctricos. Número 5. Costa Rica avanza en Latinoamérica. Este es el país que domina en la región de América Latina y el Caribe. Durante los últimos 30 años, las políticas ambientales en Costa Rica se han orientado a consolidar los esfuerzos de uso, protección y conservación de los recursos naturales. Con un fuerte enfoque en las áreas protegidas y en la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Desde finales de la década del 90, además, el Estado costarricense ha implementado una serie de medidas que estimulan el cuidado de los bosques mediante compensación económica. Número 6. Israel con el reciclaje como prioridad. Colocado en el tope de los países de Medio Oeste y Norte de África, Israel continúa adelantando medidas ambientales a través del Ministerio de Protección del Medio Ambiente, principalmente para reducir la cantidad de desperdicios sólidos, aumentar el reciclaje y reducir contaminantes que afectan el aire. Número 7. En Isla Mauricio mitigan los daños. Tras la independencia de esta isla en 1968, el rápido desarrollo industrial provocó graves daños al medio ambiente. Sin embargo, para recuperar la fama de paraíso terrenal que había perdido, el gobierno ideó el proyecto Mauricio Isla Sostenible, iniciativa introducida para construir un país verde. El plan busca reinventar un nuevo estilo de vida dirigido al reciclaje y producción de energía renovable. Por eso ocupa el primer lugar en la región de África Subsahariana. Número 8. Sri Lanka se inserta en el tema ambiental. Si la lista mundial no fuera dividida por región, este país ocuparía el puesto número 108. Sin embargo, se coloca al tope de la región de Asia Central porque en el 2015 se convirtió en la primera nación del mundo en comprometerse a proteger todos sus bosques de manglares para lo que ha diseñado un programa cuyo objetivo consiste en proteger los 21.782 acres, alrededor de 8.815 hectáreas de bosques de manglares que existen en el país. Se estima que en los últimos 100 años, más de la mitad de los manglares del mundo se han perdido y siguen siendo destruidos a un ritmo de alrededor de 1% al año. Mis amigos, esto es todo. Les esperamos en The Música y Ciencia con un programa similar. Esperando que este tema haya sido de provecho para alguno. Pedimos que nos den un like si les ha gustado el video o que se suscriban para poder obtener este contenido a través de nuestra página de Música y Ciencia. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.